Yo siempre he sido campesino y ahora vivo aquí en medio de la ciudad No me quedaba otro camino y mi familia sufre la fatalidad El hombre cambió su destino y al final lo espera la oscuridad El hombre cambió su destino y al final lo espera la oscuridad Salí muy triste de la montaña donde sobrevivir es casi un milagro Donde el ruido de la metralla reemplaza el canto del pájaro a diario Rompiendo aquella armonía donde cada día trabajaba el agro Rompiendo aquella armonía donde cada día trabajaba el agro Las noches escuchan gemido la naturaleza que llora sus penas O acaso serán al arido de los que han traído pura gente buena O acaso serán al arido de los que han traído pura gente buena En esta ciudad sin moral yo soy un extraño, yo no sé vivir Han herido de forma mortal a mi campo hermoso con bomba y fusil La sabía mezclada con sangre salta por los aires en fragmentos mil La sabía mezclada con sangre salta por los aires en fragmentos mil Yo he sufrido mi corazón, en mi rostro se ve el turco de tristeza Dime que falta con ti señor, pa' que me trate con tanta dureza Si tú sabes mejor que yo que del campesino brota la nobleza Si tú sabes mejor que yo que del campesino brota la nobleza Las noches escuchan gemido la naturaleza que llora sus penas O acaso serán al arido de los que han traído pura gente buena O acaso serán al arido de los que han traído pura gente buena O acaso serán al arido de los que han traído pura gente buena O acaso serán al arido de los que han traído pura gente buena